¡Hola, Alfie! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ey! Hoy tenemos una sorpresa para ti y todas las chicas y chicos del Club Alfie. Ya veo que estás preparado para la Navidad con tu sombrero de Papá Noel. Pues hoy tenemos una historia con el mismísimo Papá Noel. ¿Quieres escucharla? ¡Adelante! ¡Hola! ¡Oh! 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 Bueno, chicos y chicas del Club Alfie, hoy os voy a contar un pequeño secreto que tenéis que guardarme. ¡Jejeje! ¿Sabéis? Que siempre voy con mi trineo tirado por siete renos. ¿Sabéis cómo se llaman? ¿Y por qué les puse esos nombres? ¡Jejeje! Sí, todo el mundo conoce al primero. Rudolf o Rodolfo, como decís aquí en España. ¡Jejeje! El de la nariz roja es el jefe y siempre va al primero. Después tenemos Acróbata. Acróbata es un gran reno. Le puse ese nombre, ¿sabéis por qué? Porque a veces cuando hay un poco de viento el trineo se nos mueve para un lado y para otro. Pero él siempre con alguna pirueta consigue mantener el equilibrio y continuamos el viaje. ¡Jejeje! 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 Después está Bailarín. Es uno de mis preferidos porque le gusta mucho bailar, evidentemente. Y siempre tenemos que decirle ¡Vamos, Bailarín! ¡Deja ya la música! Porque cuando entra a alguna de vuestras casas y tenéis algún villancito puesto, él se pone a bailar. ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Ja, ja, 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 ja! También está Brioso, el más valiente y decidido de mis renos. Cuando la noche se torna en una gran tormenta y empieza a llover o a nevar, Brioso toma el mando y siempre decidido adelante, para que nos dé tiempo a llegar a todos los hogares del mundo. Después está Cupido. Con este hay que tener mucho cuidado, porque cuenta la leyenda que cuando ves a Cupido, luego te enamorarás de la primera persona con la que te encuentres. Así que tened mucho cuidado. También está Cometa, pero este mejor no lo cuento. ¡Jeje! ¡Jeje! ¿O queréis saberlo? Venga, os lo cuento. Es que soy un poco bromista. Y Cometa, un año, se comió todo el confeti que había en una casa. Después, cuando estábamos volviendo a Laponia, de repente le dio un fuerte dolor de tripa y se tiró un pedete. Claro, al tirarse ese pedete, todo el confeti salió y... ¡Parecía un Cometa! ¡Jeje! Y para terminar, tenemos a Relámpago. Relámpago siempre sale al final de la noche, cuando ya casi no tenemos tiempo. Le llamé así porque es el más rápido y tira del carro como ninguno. ¡Jeje! Perdón, del trineo. ¡Jeje! Bueno, chicos y chicas, ya sabéis cuáles son los nombres de mis renos. Espero que os haya gustado este pequeño secreto. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Bueno, Alfie, qué historia tan divertida de Papá Noel. Y ya sabéis, chicos y chicas, si queréis una videollamada de Papá Noel, estad atentos a las redes sociales del Centro Comercial Los Alfares. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!